¿Qué andan manitos? ¿Cómo están? Ay, ya los extrañaba, chiquitos, bonitos, preciosos, ahí en casita, un besito para todos ustedes. Manos, el día de hoy salimos a la calle a preguntar si el tamaño importa. ¡Ay, mana! Ay, no, andamos buscando ese estre... ¡Ahhh! Ya se me anda pegando la traba. Andamos bastante atrevidas y bienvenidos a un nuevo video. Ay, mana, ya me gusta que me asotas aquí. Bueno, vamos a empezar con el recorrido, vamos a ver qué es lo que nos contestan los Nayaritas. Maneta, por lo pronto que nos vayan dejando ahí en los comentarios si el tamaño importa o no. ¿Qué importa? Vamos para acá, mana. ¿Qué onda, mana? ¿Cómo estás? ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo estoy bien acá, bien pregunto, ni bien metiche. Yo te quiero preguntar, ¿el tamaño importa? Yo creo que sí, ¿no? Ay, mana, ¿sí importa? Sí. Hablo de la estatura de la persona. Pues esto yo también. Ay, ajá. Mana, qué buena que me entendiste, que no me seguiste con tu mente con chambrón, con chambrón, con chambrón. No, claro que sí, la estatura importa. Creo que sí. ¿Sí, mana? Sí, veme, yo bien chaparrito, grande, tota. Ay, mana. ¿Te gustan grandes? Puede ser chiquitos. Bueno, depende. Arrepiéntete. También, ya, mana, hoy te vengo a hacer una pregunta. Venga, pregúntame. ¿El tamaño importa? ¿Eh? ¿El tamaño importa? ¿El tamaño importa? Pues depende. Ay, mana, ¿cómo que depende? Depende de la mujer, porque la mujer a lo mejor. Bueno, yo hablo de la estatura. Ah. Ay, manito, te agarré en curro. No tienen temor de Dios. No, pues, está mejor, está chaparrito, ¿no? Pues sí, mana, pues yo me refirié a una mujer. ¿Te gusta la mujer? Es alta, es chaparra. Ah, no. No, como sea. ¿Cómo sea? Está chaparra alta. Como venga. Como venga. Como Dios me la mande. Como Dios me la mande. Eso me prende. Bien, bien. Te voy a preguntar, ¿el tamaño importa? No. ¿Por qué no? Bueno. Ay, ¿por qué te ríes? Yo me refiero al tamaño de la persona. ¿Por eso? Ah, no es cierto. ¿Cómo no? No es cierto. Yo te agarré en curva. ¿Qué hago? Ahí estamos. Gracias, mano. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás ustedes? Bien guapos. Ah, claro. ¿Cómo debes? Yo nunca estoy feo. Tú demuestra quién manda, coño. Sácate el mierda y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Ay, manito. Oye, manito, yo te voy a preguntar así bien rápido. ¿El tamaño importa? ¿El tamaño? No. ¿No? ¿Por qué no? Depende de qué estés hablando. Pues obviamente de la estatura. Ah, no, no importa. No, no importa. Entre más chaparros más bien cabes. Ay, manito. Se lo aventó. Como poco no. Es un poeta. Es un poeta. Mana, ¿cómo estás? Qué terrible. ¿Qué te voy a hacer? Ya sé. Nomás te quiero preguntar. ¿El tamaño importa? ¿No sabe? No. Me refiero a la estatura, manita. Eso sí. Eso sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira, rápido la agarró. ¿Te gustan altos o chaparros? ¿Altos? Altos. Eso me prende. ¿Cómo estás? ¿Por qué te volteé? Porque no quiero que me vean. Eso sí, es de cáncer. Hermanos, yo te estoy viendo. Te voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿El tamaño importa? ¿Mande? ¿El tamaño importa? A ver, dígame. No mames. ¿El tamaño importa? ¿De qué? Yo hablo de la estatura. Ah, no. No importa. No importa. Pero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Estudio Twenty One. Twenty One. ¡Ah! ¡Qué bacían! Ay, mana, yo me voy a despedir. Pero no sin antes recordarles nuevamente que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y que dejen aquí abajito en la cajita de descripción. Si el tamaño importa. Y nosotros nos vemos en un próximo video.